I got the horses in the back, horse stock is attached, head is maddy black, got the boots is black Bueno que tal gente como andamos, el dia de hoy nos toca realizar el unboxing de lo que se refiere a los vials Cambias base drone, cambias los vials y pues te dan estos boletitos que tenemos acá Y pues el dia de hoy chicos nos toca abrir 5 mochilitas que nos hizo el gran favor el amigo Jun Aquí en Ladera nos hizo el gran favor de cambiar los vials Y pues vamos a ver como nos va el dia de hoy en el unboxing Por ahi ya nos estamos preparando Y pues chicos por ahi antemano agradecerles nuevamente la oportunidad de que se hayan suscrito al canal Y bueno pues vamos a ver que tal nos va, esperemos que nos vaya bien en este dia Y pues vamos a comenzar por ahi a ver si nos sale algun boletito Cabe aclarar que pues estos boletitos si te sale te saldra un ticket premiado En el cual tendras que ir con un NPC y cambiarlo por el addon del cinturon de manitas Ya terminamos la primera backpack y no nos salio nada gente Ahi nos estamos preocupando asi que vamos por el segundo A ver que tal nos va si nos sale algun piquexito No nos sale ninguno Nuevamente por ahi vamos 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 saliendo Pero gente que creen yo creo que si de plano tengo mucha muy mala suerte Porque no nos salio otra backpack gente Eso ya me empieza a preocupar Por ahi un saludo a mi gran amigo Hung Que nos hizo el gran favor de regalarnos estos tickets El se dedicó a guardar lo que son los vials Si me hizo el gran favor de cambiarlo esto es un monto de gradera Y vamos por el tercero Y nada racita nada nuevamente Ahi ya ven su mala suerte del amigo Sonic Si ustedes creen que el amigo surdo tiene mala suerte con las carlets Pues imagínense uno que esta abriendo el unboxing de los vials Supone que son mas de hecho son 100 tickets Y de los 100 ya llevamos 3 backpacks Ya practicamente 4 backpacks Y nada raca Nada 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 Asi que vamos por el ultimo Por ahi creo que ya me estoy arrepintiendo Y le estoy diciendo al buen amigo Hung Abrelos tu creo que yo tengo muy mala suerte gente Y pues bueno gente Pues asi es esto La verdad es que aqui es mucha suerte Mucha suerte Y pues solamente recuerdo a una persona con demasiada suerte Que fue el gran amigo Hung No perdón el gran amigo Akur Que saco al primer huevo un trebol Y pues eso si es suerte raza suerte Por ahi le estaba diciendo que lo abriera Pero me dijo que no Asi que vamos por el ultimo racita Ahi vamos ahi vamos Y nada gente Nada 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 Vean gente por eso hay que guardiar los viales Y pues hay gente que con 100 Y logra sacar 3 Yo en cambio Pues no logre sacar absolutamente nada racita Asi que pues ya son los ultimos 5 Vamos a ver si nos sale por pura casualidad Por azares del destino A ver Que pasa racita Vamos a ver Ojalá ojalá nos salga uno Y si no pues ni modos Por lo menos ya nos llevamos la experiencia del unboxing De las De los ticketsitos Al cambiarlos con Con los vials Y pues racita Gracias gracias por ahi A todos los que suscriben Ahi vamos ahi vamos Ahi vamos Asi es esto Les agradezco mucho que estuvieran aqui en el youtube Y pues nos estamos viendo hasta la proxima gente Un saludo Y gracias nuevamente por todo Chau